Música Los angelitos son las guapitas del Señor Siempre alabanzas van hacia un cielo espectador Los angelitos son las guapitas del Señor Música Allá en el quebrachán está donde yo yo soy Encontrando de la camina de Dios Allá en el quebrachán está donde yo yo soy La de los angelitos con regalo de julián La humildad en un principio y el castro de Ejecutía La de los angelitos con regalo de julián La de los angelitos con regalo de julián La de los angelitos con regalo de julián Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Es monte de Chambián, de Algaro y de mi sol Santiago es ancestral, es leyenda y tradición La de los angelitos con regalo de julián 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 Música